Háblame del internado, de los ciclos. Ya hablamos de que hay un ciclo de ginecostetricia, de pediatría. Ajá, un ciclo de gineco, de pediatría, medicina interna, cirugía tiene. Sí, cirugía, psiquiatría. Traumatología de ortopedia y el social. Ajá, y el social. Son los mismos que los de los guay entonces. Nosotros somos primero el social, obligatoriamente el social, primero el social, entonces después viene psiquiatría, dependiendo la disponibilidad de los hospitales y la cantidad de estudiantes, el INTE hace como una ruta, o sea puede ser que yo cuando termine ahora el social haga pediatría como puede ser que haga psiquiatría. Pero obligatoriamente tengo que ser social. Obligatoriamente siempre ser social y siempre se sigue el orden del penso. ¿Qué tiempo? O sea los últimos siempre son pediatría y ginecostetricia. ¿Cada qué tiempo se entra al internado? ¿Una sola vez al año? ¿O dos veces al año? Por ejemplo en la UAS se entra en marzo y se entra en septiembre. Yo diría que allá básicamente se hace en mayo y en agosto, por así decirlo. Aunque allá no es tan así porque si yo terminé en el trimestre agosto-octubre, hice mis últimas materias de preinternado, noviembre-enero ya yo inicio el social. Ok. ¿Y el tiempo de duración de cada uno de esos ciclos? ¿Dos meses cada uno? Creo que sí, que son dos meses, por lo menos el social son dos meses que nosotros tenemos que estar en la comunidad. ¿Qué hacen en el social ustedes? Porque los de la UAS por ejemplo van a una charla, van a una unada a la charla, a ver consulta básicamente, atender niños y vacunas. Lo mismo, exactamente lo mismo, solo que a nosotros nos agregan las visitas domiciliarias a veces. Si, a no, que hay que cambiarle una sonda a un paciente, pues vamos hasta allá. Y eso porque todo el internado social se hace en Baní. Ya depende de la comunidad, claro está, pero en la comunidad que yo estoy, que es en Santana, sí se hace eso de visita domiciliaria. Bien. Entonces, nosotros vamos acompañados de los pasantes a hacer este tipo de cosas. Y recuerden que el social, el ciclo social es la antesala para la pasantía. Lo mismo que usted va a hacer en el social en el internado es lo mismo que usted va a hacer en la pasantía. Si usted se aprende por lo menos cómo se maneja el pasante, ya usted va a ser un futuro pasante en ese lugar. El pasante es tu mejor amigo. Y si a usted le gustó el lugar donde le tocó hacer el social, quizás usted pueda pedir la pasantía por allá. Exacto. También, adicional al social, nosotros tenemos que hacer en este periodo un proyecto de investigación. El INTEC asigna a profesores y asesores que nos ayudan en ese proceso para que así las investigaciones tengan peso y sean buenas investigaciones. Que eso es importante porque los estudiantes no lo estimulan en algunas universidades a que hagan presentaciones de trabajo de investigaciones. Sí. Allá en INTEC realmente se hace dos veces. Se hace como en el tercer trimestre un proyecto de investigación que se llama BIOINTEC. Realmente no sé cómo se maneja ahora, pero solo sé que ahora es como una materia aparte. Cuando yo la di, formaba parte de la materia de biología. Ok. Y en el internado social. Señora, la gente de INTEC son la para en cuanto a investigación. Con relación ya a los demás ciclos, como no ha podido todavía ver qué es lo que se hace, ¿te han contado alguna experiencia los colegas que van más avanzados? Mira, en cirugía, los hospitales que podemos rotar son el Gautier y, por ejemplo, el Ney Aria. Realmente no tengo conocimiento. Sí sé que rotan por el Gautier y actualmente estaban rotando por el Gautier y por la plaza. De las experiencias del internado de cirugía, por lo que yo he visto, a mis compañeros les encanta, los que van más avanzados, les encanta porque es como ese momento del internado donde a ti realmente te dejan como interactuar o como dicen meter mano. Que, ah, no, que el cirujano te dice, ah, no, que ven, que agárrame aquí, aunque sea agarrando eso. Para que aprenda. Para que aprenda, para que vea. Para que vea cooperate. Ajá, para que te tire la foto. Entonces, es una parte como que a los estudiantes les emociona mucho y les gusta. En pediatría, en el área de emergencia, de emergencia pediátrica, ahí fue como que a nosotros nos dijeron como que, ustedes llegaron aquí, ok, miren la emergencia. ¿Y ustedes? Sí, literalmente fue así, nosotros nos quedamos, ¿y qué? Porque fue así, nosotros llegamos, nos dijeron, ah, esta es la emergencia, ah, mira un paciente, empieza. Entonces, hacerle examen físico, historia clínica. Ponga en práctica todo lo que te aprendí en la universidad. Ajá. Entonces, ya ahí cualquier cosa le preguntábamos a los residentes o a la doctora. Todo eso fue una experiencia que realmente uno la aprecia porque te enseña mucho. Que eso se hizo para ver, para que tú te desenvuelvas. Tú estás en un momento de estrés o que ahora mismo, reserva doctora con ese paciente, ¿qué usted haría? Aunque el residente simplemente lo haga para ver tu motivación y eso, a ver cómo tú te desenvuelves. Sí, exacto, eso es como el, tú sabes hacer estas cosas, que la mayoría te va a preguntar eso, te preguntan eso. Por ejemplo, aquí en la UNAB nos preguntan, ah, ¿tú sabes poner sondas? Yo, no, pero yo aprendo. O sea. Tú te enseñas el primer paso y yo lo hago los otros. Exacto, o sea, si no, teórico me lo sé. Yo te lo digo teórico, vamos a hacerlo. Hay muchos pasantes que llegan sin saber poner sondas. Exacto, y la práctica es que. Entonces, y eso es lo importante, ustedes ir aprendiendo, tomando en cuenta todo lo que usted ha aprendido en la universidad, la parte teórica ya, cuando usted vaya a meter mano, como dice literalmente, eso usted ya lo puede poner en práctica sin hacerle daño al paciente, que es lo importante en este caso. En el ciclo de medicina interna, creo que es en el Gautier que lo hacen también, ahí sí los internos de allá, ellos me dicen que hacen evoluciones, que ponen sondas, que sacan sangre. El trabajo del interno. El trabajo del interno. Y el laboratorio. Y el laboratorio, todo eso, todo eso. Entonces, como que, aunque eventualmente se van a cansar, se cansan, es, lo describen como una gran oportunidad para tú aprender o para tú setearte, como dicen, para que tú manejes eso 100%, poner unas ondas, sacar sangre, que todo eso tú lo sepas hacer al 100% y ya no solamente te ores. Exacto. En todas las universidades, medicina interna y cirugía, esos son los ciclos 1A, que el estudiante, por lo general, tiene que setearse. Si no se setea, lo setean a usted. Con las sanciones, doctor, venga aquí, doctor, venga allá. Y por mucho trabajo, que por lo general, las emergencias de esas especialidades están siempre abarrotadas. Paciente no va a faltar, para que usted haga algo de especialidad. ¿Qué especialidad me dijiste? Ginecostectricia, la que te llama. Bueno, especialidades, yo tengo una pequeña lista, tres, vamos a ponerlo así, que son pediatría, pero con una superperinato, porque es el área que me gusta realmente, ginecología y obstetricia, con la superendocrino, o ya sería pediatría con la superendocrino, pero, y mira, que incluso yo no tenía, yo le tenía un miedo fatal a la endocrina. Si te gustan los niños, usted puede ir por pediatría, que dura tres años ahora, antes eran cuatro, dura tres años y la especialidad sería entre años más, sería más rápido que por la parte de ginecología, serían cuatro más tres, serían siete. Sí. Pero la que te guste más, cualquiera de las dos, la que más te llama la atención, dependiendo en el internado, que eso es lo que va a definir, como tú rotes. Eso es lo que va a definir, porque en lo que yo llevé del preinternado de pediatría, yo traté mucho con bebés, no con niños ya más grandecitos. En la parte que rotamos de crecimiento y desarrollo de la parte del preinternado, los niños que iban eran muy, ¿cómo lo digo? De dos años en adelante. Sí, eran niños ya un poquito más grandecitos, pero eran niños como que no lloraban de una vez o lo que sea. Y eso es lo que le pone un poco difícil la cosa a pediatría, que realmente el niño no te puede decir, me duele aquí, me duele aquí, él llora y ya, él se siente incómodo. Entonces, ya pediatría va a depender de la experiencia que yo tome ahora en el internado con los niños de distintas edades, igual con ginecobstetricia, porque gineco tiene una fama de que la gente dice como que, bueno, no es muy agradable, no es, pero yo quiero darle la oportunidad a que el internado me demuestre, mira, si tú da paeto o no, suelta eso. Claro, y eso tú lo vas a ver en el hospital, por ejemplo, si tú rotaste por la Altagracia, rotaste por el IDSS, ahí tú vas a darte cuenta, en verdad, si te gustó o no te gustó, ¿te llamará la atención? De forma teórica, sí me llamó la atención, realmente sí, porque a mí me gusta todo eso de la salud reproductiva y demás, creo que lo que más va de la mano con eso es ginecología, realmente eso es todo. ¿Y no te llama la atención ir fuera a hacer un asunto o alguna maestría? Realmente, dentro de mis planes, yo quiero hacer el MIR, originalmente yo quería hacer el USMLE, pero luego me cambié al MIR, se preguntarán por qué. Mis razones básicas fueron, número uno, el MIR es un solo examen. Para el USMLE, yo tengo que hacer el Step 1, como soy extranjera, ahora dieron como un examen de inglés después del Step 1, y número tres, realmente el estilo de vida que se da en Estados Unidos, a mí no me gusta, porque es un estilo de vida como muy acelerado. Independientemente de que a mí me gusta mucho estar ocupada, yo realmente dentro del lapso de la pandemia, que solamente era clase, que estaba aquí estudiando y lo que sea, después que, digamos así, como que aflojó un poco el trimestre y la cosa, yo no me sentía para nada motivada a estudiar. Incluso, como yo solamente estudiaba en la universidad, y aquí venía a dormir, y a veces sí estudiaba, estudiaba en la cama, súper incómoda, se me estaba desbaratando la espalda. No es lo mismo que tomar clase acostado. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo lo que hice fue que inicié una rutina. En pandemia yo inicié una rutina, como que, ok, yo me voy a levantar todos los días, me voy a ir de mi habitación a la sala, porque aquí me llega mejor internet o lo que sea, y no estoy acostada. Así yo prestaba atención, no me dormía, y cosas que pasan cuando estuve en la cama. Claro. Y, en verdad, eso no te da mucho rendimiento, por lo general te pone un poquito más a la gana, estás en tu zona de confort. Exacto. Entonces, ahí yo empecé como una pequeña rutina, ah, me levanto, me voy al comedor, me voy al cuarto de estudio, empecé como a organizarme. Antes de la pandemia yo utilizaba agendas y todo eso para organizarme. Cuando empecé ciencias básicas, ahí fue que yo empecé a organizarme, porque en, en premédica yo no hacía eso, yo era, ok, ¿qué me toca para mañana? Lo hacía el día antes. Pero ya en ciencias básicas, la cosa cambia, porque independientemente de que el profesor te está dando clases, tú tienes que estudiar en casa, porque medicina es una carrera muy autodidacta también. Entonces, yo empecé a organizarme, y realicé como que mi lugar de estudio. Yo hice, acomodé el cuarto de estudio que tenía abandonado, lo adecué para mí y para yo sentirme cómoda tomando clases y estudiando y realmente me ayudó bastante, porque se vio un cambio en cómo yo me podía desenvolver y cómo no me ahogaba con los exámenes y la cosa. Claro, nada más tenía que organizarte en tus resúmenes y ya les damos que viene la práctica. Exacto. ¿Qué consejo tú me le darías a esa gente que quieren estudiar medicina en República Dominicana, esos jóvenes que son de lugares lejanos, del sur, del Cibao? Yo quiero ser médico, pero mis familiares no tienen recursos suficientes. Bueno, mira, realmente medicina puede ser una carrera muy larga y muy tediosa, pero si realmente es algo que a ti te apasiona, o lo que sea. Si tu familia no tiene los recursos, o sea, yo no creo que eso sea un impedimento muy grande, porque la UAS tiene la facultad o tiene la facilidad de que tiene muchos subcentros y aunque no puedas hacer medicina completo en tu provincia, eventualmente siempre hay guaguas de tu provincia hacia la UAS. O sea, yo digo que si un estudiante en esa situación, su mejor opción siempre va a ser la UAS, por la comodidad y porque el gasto va a ser menor, independientemente de todo. Entonces, si tú quieres estudiar medicina y tú quieres terminar en un buen tiempo, dígase 6 años, 7 años, que sería el promedio en la UAS, bueno, solamente tienes que aplicarte, porque historias conozco muchas de gente graduándose a sus 6 años recto en la UAS de medicina. Todo es aplicarse, coger sus materias y bandearse, como dicen. Yo lo hice en 5 años y medio. Exacto, mejor todavía. Pero ya el peso ha cambiado y le han agregado más tiempo, porque lo mínimo serían 7, obligatoriamente. ¿Y aquellas personas que quieran ir para INTEC? ¿Qué tú les dices? Bueno, sí, mi alma mater siempre será una buena opción. Además de que realmente allá van a aprender igual que en otras universidades. Si tú eres una persona que piensas o tienes un norte para irte fuera, como todavía las demás no están acreditadas, INTEC es tu mejor opción. También los maestros, no te puedo decir y que no, que hay mejores maestros en esta universidad o en otra universidad. No, porque los maestros realmente dan clases en todas las universidades. Un profesor que da clases en la UAS, da clases en INTEC, como puede dar clases en la UNFO. Entonces, por maestros, no te puedo decir de qué hay, que los mejores maestros, qué sé yo qué hay. No, que los profesores de INTEC son buenos, pero son los mismos que dan en la UAS. Son los mismitos que dan clases en la UAS o que dan clases en la UNFO. Lo que sí te digo es que si realmente te gusta medicina y quieres ir a INTEC, tienes que aplicarte. Porque allá son trimestres. Es menos tiempo para tú aprender todo eso. Y para barajar. Para barajar, para salir con tus amigos, entonces eso te retiene. Y tu vida social no va a ser la misma. No estoy diciendo que no vas a tener vida social, porque todo organizado se hace. Para todo el tiempo, como dicen los cristianos. Exacto. Hay tiempo para todo. Para búsqueda de Dios, para usted ir a una discoteca, para usted sentarse en una casa, para usted visitar a sus amigos. Para todo el tiempo. Para irse de fin de semana al resort. Sí, claro que sí. Los estudiantes de medicina son los que más van por ahí. Sí, los estudiantes de medicina son los que más gozamos. ¿Por qué le dicen a los de INTEC, UNIVE y Pucamayma los popis de la medicina? Sí. ¡Cuéntame de eso! Yo creo que… El Dinero de la UA y otros lugares son los que más van por la medicina. Realmente no… ¿Qué te consideras? No, yo… ¿O tu UA? Sí, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque realmente no… …yo realmente no conocía que le decían así a los estudiantes de… A lo de… medicina. Medicina, en verdad, que es un ejemplo que van siempre contrincante con las universidades públicas. Cuando están en los ciclos, ya sea de internado, preinternado, siempre van a estar como aislados, en grupito o en manada. Ah, sí, las universidades siempre están cada uno con su grupito, pero realmente no es tanto así, porque en preinternado nosotros lo vimos con estudiantes de la UAS. Y aunque cada uno tenía su grupo. Se sienta la diferencia. Por ejemplo, rotar con un estudiante de la UAS y uno de tu colega. Por ejemplo, los de la UAS yo veo como que tienen un airecito, o los de Intel tienen un aire diferente. Háblame de eso. ¿No hacen sentido como así? No, realmente, por lo menos yo, yo no vi como que esa diferencia marcada. Nosotros, en preinternado de pediatría, interactuamos con gente de la UCE, con gente de UTSA, de UNIVE y de la UAS. ¿Cómo se siente la diferencia, la humildad entre las diferentes escuelas de medicina? ¿El mismo nivel? Sí, realmente, en los hospitales, como que ya estamos todos aquí. Tenemos todos que resolver. Sí, pero todos se ven como competencia. Por ejemplo, cuando le están preguntando y rotando en la misma área, los mismos profesores dicen, vamos a ver uno de la UAS que comienza. Ah, sí, sí, eso sí. Siempre. Que comience uno de la UAS. Solo que al revés. Por lo menos cuando yo estaba rotando, siempre nos decían a nosotros primero, porque nuestra profesora, no sé realmente por qué era, pero nuestra profesora como, ella daba clase a los demás, pero como ella nos, nos tenía como en la mira a nosotros. Como que, lo de INTEC, ¿dónde están? Y tú, yo no te he visto a ti hoy. Ella daba clase en INTEC. Sí. Ya eso era. Quizás eso era, como ella era encargada de ustedes, tal vez, o supervisora de ustedes. Vengan acá, los que están de INTEC. Sí, siempre, siempre nos decía como que, tal cosa, ok. Y dije, pero yo a ti no te he visto hoy. ¿Dónde tú estabas? Y así, como que. Ya, eso era. Aunque ella no lo había dicho directamente. Ajá. Pero quizás ella la pusieron como encargada de ustedes. Ajá. Aunque ella también le preguntaba a los estudiantes de la UAS y a los de la UCI y demás. Pero siempre era INTEC-UAS. Lo que yo noté era que siempre le preguntaban a la gente de la UAS a la gente de INTEC. ¿A qué otra cosa tú te dedicas, además de estudiar medicina, antes de cerrar esa parte? Eh, yo, además de estudiar medicina, me gusta hacer bullet journaling. Que, realmente, la pandemia me introdujo a ese, a ese arte de organización. Ok. Yo hice un estudigram, se llama arroba basicmedstudents, rayita abajo, como manera de yo estudiar, de alentarme a estudiar. Porque para yo publicar cualquier cosa ahí, tengo que estudiarlo primero. Claro. Entonces, eso me ayuda. Yo lo que hago es que, que ustedes también lo pueden hacer. Tú dando endocrinología a este semestre, este trimestre, estudias, haces un post de eso, ya tú lo estás estudiando nuevamente. Te lo dieron en la clase, es como que ya tú lo estudiaste. Sí. Aparte de eso, estoy tratando de retomar el hábito de leer. Cuando era adolescente, era muy lectora, pero eso se fue perdiendo. Estoy retomando eso. Y, básicamente... Eso se retoma con un libro de Harrison, Medicina Interna. Déjame ver cuántas páginas tiene. Leen los capítulos. Pero no lectura de cuentos y novelas, ¿verdad? De medicina. Porque, por lo general, quizás muchas estudiantes de medicina se pongan a leer novelas, cuentos, y otras cosas que no tienen que ver con la carrera. Realmente, no, porque el hábito de lectura de esos libros de carrera siempre, siempre lo vas a tener en la carrera. Yo soy diferente. Yo, el hábito de lectura fuera de medicina. Porque yo dije como que, en mi mente, no puede ser que toda mi vida sea en torno a la medicina. Y recuerden que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Eso es un dicho por ahí, busquen el refrán. Así es. Un profesor que nos dijo eso a nosotros. Me gusta eso de las redes sociales. Ah, leo algo que tiene que ver con fotos, busco videos, lo que sea. Y, realmente, la pandemia abrió muchas puertas, muchas clases online, que todo el mundo lo puede hacer. Como recomendación a la gente que va a estudiar medicina o que esté estudiando medicina, la OPS tiene una página virtual donde pueden hacer esos cursos. Sí, hay muchos cursos disponibles que le pueden ayudar. Bien, señores, hasta aquí esta experiencia contada por nuestra colega María Angélica, interna de medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Demasiada experiencia, señores, se puede vivir en esa carrera de medicina que es tan bella. No todo es como lo pintan. Recuerden que se pasa trabajo para poder llegar a donde uno está. Así que les invito a que se suscriban a este canal, activen la campanita para que lleguen notificaciones y a la página de María Angélica. Así que nos vemos. Bye. Bye.